Uno de los temas que más causó revuelo en las últimas semanas en redes sociales fue el conflicto que hubo entre Erika Buenfil, Pepe Yorihel y Marta Figueroa. Pudimos ver a través de una entrevista que Erika Buenfil estaba realmente enojada. Después Pepe Yorihel le ofreció una disculpa, admitiendo que sí se había burlado de TikTok, pero que él nunca había dicho nada acerca de su hijo. Y le echó toda la bolita a su compañera Marta Figueroa. Hasta este momento Marta Figueroa no había dicho nada al respecto. Pero después de que Pepe Yorihel hiciera pública su disculpa, todos estábamos esperando la disculpa por parte de Marta Figueroa, pero esta nunca llegó hasta el día de hoy. Si es que le podemos decir una disculpa, más que nada se excusó. Entérate en este video como la presentadora. Se dirigió no a Erika Buenfil, sino a Nicolás, mencionándole que quizá es muy joven y no conozca su estilo. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Recordemos que durante la emisión del programa Con Permiso, Marta Figueroa y Pepe Yorihel se estaban burlando de Erika Buenfil y su trabajo en TikTok, cuando de repente Marta Figueroa había dicho que era su hijo quien dirigía a Erika y lo llamó el Pequeño Zedillo. Pues sí, a pesar de que su padre realmente es Ernesto Zedillo Jr., el hijo de Erika Buenfil se llama Nicolás Buenfil. Y es que de hecho nunca hubo una buena relación, completamente cercana por parte de su padre. Sin embargo, nunca hubo una relación así que diga cercana por parte del progenitor, por lo cual Erika Buenfil se molestó demasiado. La reina del TikTok se refirió a Marta Figueroa como una bocona. Y a pesar de toda esta discusión, al final de cuentas Erika Buenfil aceptó las disculpas por parte de Pepe Yorihel, pero ahora le tocó el turno a su colaboradora. Ya era tiempo de ofrecer disculpas, pero como te comento, ella no se las dirigió hacia Erika Buenfil, sino más bien a Nicolás. Con sus propias palabras Marta Figueroa mencionó, Estuvo fuerte el fin de semana, porque nos criticaron a Pepillo y a mí. Pero ahí va mi explicación, me quiero disculpar con Nicolás, porque luego las mamás no dan bien el mensaje. Marta Figueroa destacó que ella sí se equivocó en su forma de expresarse del chico, pero lo hizo en gran parte, porque pensó que ya era algo normal. Y sobre esto agregó, Nicolás Buenfil te quiere ofrecer una disculpa. Me mega equivoqué. Te dije un apellido que no es el tuyo. Te lo dije porque en otras entrevistas lo dicen con mucha normalidad. Dije tu nombre porque sabía que tú dirigías los videos de TikTok, que si me burlé, eres muy joven y quizá no conoces mi estilo. No fue personal, te ofrezco una disculpa. Por otra parte, a través del programa de primera mano, Marta Figueroa también habló de este tema. Y reiteró que ambos dieron una disculpa pública por el error en el nombre del niño, pero que fuera de eso, no tienen por qué disculparse de nada. A través de un audio Marta Figueroa mencionó, se lo digo a Erika, que escuche antes de ponerse como loca y sobre reaccionar de inventar cosas. No me burlé, ni humillé, ni hice ningún despectivo. Y yo no dije la palabra cedillito como dice ella. Dije, el pequeño cedillo dirige sus videos y no le veo absolutamente nada de malo. Si eso le molestó que diga el apellido del niño, le pido una disculpa. No creí que tuviera ningún problema con eso, después de que habló por más de 20 minutos abiertamente de eso. Fuera de eso, no tengo absolutamente nada de qué disculparme. Así como Pepi Yorije lo había dicho en su video de Instagram, Marta Figueroa también ha recibido varias advertencias, pero mencionó que a ella no le importan, ya que no tiene interés alguno. En lo que digan los supuestos seguidores de Erika Buenfil, porque como dijo, ella no se fija en esas cosas. Aunque lo que sí le pareció molesto, fue que supuestamente Erika Buenfil mandara a tanta gente, para que hablen mal de ellos. Por su parte, Erika Buenfil aseguró que ya hay borrón y cuenta nueva, pero que eso sí, ella no se puede hacer responsable de lo que hagan o digan sus seguidores, pues eso ya se encuentra totalmente fuera de su control, pero que de ninguna manera les desea el mal, ni a Pepillo ni a Marta Figueroa, y que de hecho no les guarda rencor por nada, de lo que se dijo en aquel programa. Y así es como todo este gran conflicto, al parecer llega a su fin. Pero todavía nos falta escuchar, qué es lo que Erika Buenfil piensa, acerca de las disculpas por parte de Marta Figueroa. Así que hay que quedarnos bien al pendientes, por si la reina del TikTok sale a decir algo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime que abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que las disculpas que ofreció Marta Figueroa hayan sido correctas? ¿Crees que Erika Buenfil diga algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y recuerda seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Estamos subiendo contenido diferente todos los días, para que siempre estés bien entretenido y súper bien informado. Nos vemos muy pronto. Bye.